Ahí, vale, en esa distancia. Los que estáis ahí en medio, coger un poco más de espacio que es que más sitio para allá. No pasa nada que vayáis un pelín más para allá. Y a estas niñas que hay por aquí en medio, estáis a lo mejor un poco juntos. El juego consiste en lo siguiente. Yo voy a decir que hagáis algún tipo de actividad. Que va a ser, por ejemplo... Acabamos de comer. Ya, no te preocupes, no te preocupes. La actividad que vamos a hacer va a ser la siguiente. Yo, por ejemplo, digo... Tocaros tobillos. Venga, tobillos. Rodillas. Rodillas. Orejas. Orejas. Y así todo el rato, ¿no? Y de pronto digo... Blanco. Y entonces cogeis el tapón blanco. Uno de la pareja coge el tapón. El que lo coge es el que tiene derecho a coger la bola y tirársela al compañero. Así es que... A ver quién es más rápido. ¡Eh! No toca. Tiene que cogerlo. ¡Eh! Hay que cogerlo, ¿eh? En el grupo anterior, una niña le ha clavado la uña a su compañera y se iba a llevar medio dedo. ¿Vale? No da el poco. Se cae pegado el colpado. No da el poco. ¡Cuidado! ¡Vale! Vale. También voy a decir otra cosa como la siguiente. Que es que os pongáis mirando para acá. Así todo. Y hacéis lo que yo os diga. Que en este caso va a ser... ¡Eh! Jumping. Jumping ya. Venga, todos. Jumping. Y yo me rompá. Ahí. Muy bien. ¡Blanco! ¡Vale! ¡Eh! ¡Volvemos! Venga rápido. No le damos toque al balón. Lo dejamos en la línea. ¡Sensivo! ¡Se va! ¡Se va a olvidar! ¡Vale! ¡Vale! Bien. Hay dos cosas que se me han olvidado. Bueno, vamos. No sabía que no tiene que coger. Tenemos seis tapones. Se me han olvidado. Se me ha olvidado una cosa. Y es... El que coge el balón... O sea, el que coge el tapón es el único que tiene derecho a coger el tapón. Perdón. El que coge el tapón es el único que tiene derecho a coger la pelota. El que coge la pelota no puede traspasar la línea. Y el otro tiene que intentar escabullirse para que no le dé. No vale cruzar la línea. Y la otra cosa. Si al escapar el que tira el balón le da y el balón cae al suelo, punto para el que ha aceptado. Pero si cuando tira el balón tu compañero lo coge, es punto para que lo coge. ¿De acuerdo? Venga. Ir contando puntos. ¿Preparados? Sent... Espérate. Poneros uno enfrente de otro... Mirando enfrente. Y empezamos. Tobillo, oreja, cadera, rodilla, tobillo, oreja, tobillo, oreja, cadera, rodilla, oreja, rojo. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, vamos. Volvemos rápido. venga otra vez venga tal y como estamos tal y como estamos en la línea con los pies apoyados donde estamos en la línea nos echamos hacia adelante y hacemos fondo de brazos lasiones falta es que no voy a decir cuántas es que lesiones de brazos ya una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve rojo venga nos ponemos en la línea negra nos ponemos la línea negra nos ponemos dándole la espalda al balón empezamos a hacer sentadillas venga sentadillas ahí venga vamos bajar más que estéis muy fuertes venga vamos ahí una dos tres blanco no venga rápido rápido nos ponemos mirando para acá jumping jumping venga jumping todos venga uno dos tres cuatro cinco seis siete verde venga volvemos al sitio hay que intentar coger el tapón si no intenta coger el tapón y te va directamente pierdes es que hay algunos que es que lo primero es que huye venga no vale huir hay que ir a por la bola y todos jumping de frente para acá venga jumping venga uno dos rojo ee rojo 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 El que coge el tapón tiene derecho a coger el balón. ¿Pero si no coges el balón, te lo tiras? No, ganas y coges el balón. Es como si te hubieras salvado. Tú tiras para darle, pero... ¿Vale? Pues venga, flexiones, venga, unas flexiones. Venga, rápido. Una, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Verde! ¡Vale! Bien, volvemos. Ya hemos acabado este juego. Ahora vamos, tal y como estáis, por favor, poned los tapones en su sitio y que cada uno de vosotros coja un balón.